Si la gente también quiere participar un poquito Yo voy a arrancar con esto Como arrancamos siempre, ¿no? Algo dulce, algo rico ¿Panadería argentina o española? ¿Bollería, no? Argentina, toda la vida ¿Por qué? Por dulce de leche Para empezar Y por una buena media luna Acá las croissants Como le dicen a la media luna No son lo mismo Pero y los churros con chocolate Y eso que dicen que son muy buenos, ¿no? No, prefiero un churro El de toda la vida Con chocolate Pero con dulce de leche No me le saques el dulce de leche Y acá como no hay factura con dulce de leche No, es todo más chocolate, ¿no? Sí, es mucho más chocolate Es puro chocolate Poco pastelera también O sea que si te gusta la pastelera también Hay poco Y bueno, si no, así Lugares puntuales donde hay una panadería Que son argentinos Y que te hacen alguna factura Pero después Mirá Bueno, sigamos con la comida Parrilla, barbacoa, argentina, española Y argentina también Argentina También Española Un día me han invitado A una barbacoa Y cuando traen la comida Era un pescado ¿Podés creerlo? Así A ese nivel Que muy rico, ¿eh? Todo muy rico Pero Viste, vos Te inventás una parrillada Y yo pienso en carne No pienso En carne roja No pienso Va en gusto Pero bueno Yo prefiero Aparte Yo he hecho acá Muchísimo Creo que he hecho más asado acá Que en la Argentina Pero pará Sabés, Eric Yo ahora Esto te lo pregunto ahí Que me lo detalles un poquito ¿Por qué cuando Cuando hacen la carne No termina De hablar todavía La vaca Y lo comen igual Digo Porque está muy roja, ¿no? Lo comen muy Lo comen muy así Bueno, yo acá he visto Hay un plato No me acuerdo Como se llama ahora Yo para los nombres Soy medio particular Que prácticamente son Daditos de carne En sangre Cruda en sangre Es un plato que comen, ¿eh? Creo que es más en Francia No estoy seguro Pero sí A ese nivel De crudeza Y después También no hay ritual No hay ritual Nosotros tenemos un ritual Nosotros ¿Cuántas horas antes Empezás a hacer una asada? Ah, no Es lo mejor Es lo mejor De la parrillada 15 minutos Te prenden el fuego Con lo que sea 15 minutos A ver En general Estoy hablando, ¿eh? Puede haber excepciones 15 minutos Vuelta y vuelta A la carne Y a comer Por eso también Yo creo que ya es costumbre Más de hacerlo así Vuelta y vuelta Y chau Mirá Siempre es importante La previa Crocante Carne Así con La parte crocante Acá Si no te lo hacen Argentino Es casi imposible Que encuentres A ver Y bacalao al pilpil Creo que le dicen ¿No? ¿Puede ser? ¿O estoy confundido yo? ¿O no? No sé Pero no lo probaría Así que déjame Pastel de papa Mirá que yo siempre busco ¿No? Comidas típicas del lugar Y me saltan como 10-15 Y digo Che, ¿le pegaré con esta? Parece que no A ver Capaz que sí Pero yo como que No soy muy del pescado Como pero no soy muy del pescado Así que si me dicen Bacalao Piro pastel de carne Claramente voy a decir Pastel de carne Ahí va ¿Y Bilbao o Buenos Aires? No, Buenos Aires Bueno, Buenos Aires Porque me crié ahí Toda mi vida ahí Sí Pero en general te hablo ¿Vos te quedás como Buenos Aires Con el tema de la seguridad? Todo tiene su contra Pero prefiero ver el sol Ah, bueno Ahora me imagino Porque querés ir al sur Acá Acá pasamos algo Que es un tema importante Más que Que está sin Digamos, sin papeles ¿No? Sin documentación Es un tema este La sanidad ¿Cómo la ves ahí Ahí en España Y si tuviste que pasar Por una urgencia o algo? Mirá, yo estando En Huelva Por el tema De las vacunas Y eso Me empadroné Y me saqué La tarjeta sanitaria La verdad que No soy muy de ir al médico En general Pero las veces que fui Nada, yo creo que es normal A alguien de afuera Que le hacen toda una Una cosa de trámites ¿Viste? Hasta que te atienden Y no sé qué Sí Yo solamente fui porque Tu un tapón en la oreja Y Y me atendí Normal Yo qué sé Yo creo que es un poco Para algunas cosas Debe ser Obviamente mejor Más Más Ágil Pero No sé si A ver No sé Cuál será el límite De mejor o peor Básicamente Porque Los médicos argentinos Lo que creo que tienen Es un poquito más De De dedicación Son como los maestros ¿No? O sea Cobran poco Entonces si están ahí Es porque realmente les gusta Yo creo que Esa es mi opinión Es mi opinión Exactamente No yo decía Porque España Argentina Digo Por el tema de De la atención Los turnos Todo lo que conlleva ¿No? Depende Y depende mucho Donde estés también Por ejemplo En Huelva En el pueblo que yo estaba Creo que el médico estaba Tu médico estaba Dos veces a la semana Y Por ejemplo Mi padre Que está en En Canarias Si se quiere atender En una urgencia Se tiene que ir hasta Una hora Hasta la otra punta de la isla Y si tienen que operarlo Lo operan en otra isla Por dato un ejemplo No bueno Eso parece un caso puntual De las islas Pero Yo que sé Hay cosas En esas cosas difiere Yo creo que es más En la atención Pero bueno Va por la experiencia De cada uno también Capaz que uno me puede decir Eh acá me atienden Para el culo Bueno Ya pasa Sí, sí, sí Ahí va Mirá Y sobre el tema de la música Ahora si pasamos acá La música Lo que pasa es que yo Yo hice radio en Argentina Y bueno Mi papá es Es músico Yo soy fanático De la música En todos lados Yo que sé Obviamente que estoy Más acostumbrado A la música argentina Pero Pero un buen flamenco No te voy a decir que no O sea En ese sentido Por ir al rock Es más del argentino El que me gusta Que calculo que será costumbre Aunque hay artistas muy buenos De rock acá Que también me gusta Pero por ejemplo No sé El hip hop Te puedo decir De acá En la Argentina Ahora levantó Mucho pop También, ¿no? En el sur El hip hop Todo lo que es Sevilla Los mejores artistas Están en el área Del sur De hip hop Sevilla Bueno Cádiz Hasta Alicante Hay un montón De gente del hip hop Histórica, ¿no? Que bueno Que le gusta el hip hop Para entender Lo que estoy hablando Sí Che, mirá Ahora le digo a Lu Que no Que no escuche esto Pero ¿Cómo entre nos? Es argentinas Uno siempre termina Uno siempre termina En donde fue feliz Sí, a ver Son diferentes Son diferentes Y va también Por la experiencia De cada uno, ¿eh? Y por lo que le guste A cada uno Claramente La española Es un poquito Para mí Un poquito más Más difícil De entrarle por ahí En algunas cosas Ah, sí Y la argentina Es como ¿Sos argentinos Vos decís que es difícil? Porque dicen que somos Muy nosotros Esa es una historia Que quedó Esa es una historia Que quedó Pero también Vinieron muchos argentinos Hicieron muchas cagadas Entonces las españolas Ya te miran como diciendo Ah, vos eres argentino Sí, claro Chamulleros, ¿viste? Va, te lo dicen En otro Con su idioma Pero con sus términos Pero sí Ya quedamos como chamulleros Como que somos mujeriegos Entonces, bueno Es cuestión de encontrar A la española A la española correcta No digo que no Pero Es como que siempre En mi caso En mi caso Siempre termina Termina tirando mamás La argentina Porque son más fáciles El humor Es más fácil Un montón de cosas Mirá, ahí está A ver Quiero agradecer a Andrés Acá a Martínez A Miguel A Marcelo A todos A todos Muchas gracias Muchas gracias por estar Comentando Escuchándonos de fondo Yo sé que hay gente Como Carmen Que está trabajando Y nos escucha A ver Y ahora sí En estas Amistades ¿Tenés más amistades En España? En Argentina? ¿Cómo? Mis mayores amigos Son argentinos Que están acá Ah, ya están allá Que conocí acá O sea, tengo mis amistades De Argentina De toda la vida Obviamente Pero Acá Comparando Si amistades Argentinas o españolas He hecho Amistades españolas Y obviamente Y Que valoro muchísimo Porque son Bueno La familia que uno elige Acá, ¿no? Sí Pero creo que Los mejores Acá Lo que pasa es que Bueno, por ejemplo Está Leila Que la conozco Hace 20 años O más Este Casualmente Que nos encontramos acá Bueno, acá Me hizo un gran amigo Claudio Que no sé si me está viendo Que también con él Solemos viajar Y todo Bueno Y hay más Que están ahí Que Que nos vemos menos O más También tengo otro amigo Pablo Que ayer estuvo En el vivo conmigo Él está en Valencia Él vino antes que yo Entonces Por ahí Es una cosa así Un poquito va por ahí, ¿no? Como que tengo acá Amistades Aunque no los vea nunca Tal vez O aunque solamente Hablemos por mensaje Están Sé que están acá Al menos están más cerca Que mis amistades de Argentina Mirá Mirá Y sobre salidas Fiestas juntadas ¿Te gusta más La juntada de allá? La salida de allá Viste Esa que Bueno Somos más de salir más afuera Que estar adentro Los españoles, ¿eh? Pero digo ¿O te gusta más la joda de acá? Siempre en comparativa Yo creo que te voy a decir Argentina Porque Es más de costumbre Más de costumbre Es más de costumbre Y Por ejemplo Algo que extraño Es la juntada en una casa Y terminar jodiendo En una casa Que acá es como Entre que Por ahí la gente Más de mi edad Alquila una habitación Sí No se juntan mucho En las casas de por sí A eso iba ¿Cómo es una invitación De un español O una española? Nosotros ya sabemos Como es, ¿no? Che, nos juntamos en casa Te venís No, no traiga nada Tranquilo Vamos acá Pum, pum, pum Se da Buenísimo Y le pegamos ¿Cómo es la invitación allá? No, en casa No te van a decir nunca Vamos a casa Nos juntamos en casa Menos yo de mi experiencia Yo vuelvo a aclarar Es mi experiencia, ¿eh? Capaz que tuve mucha mala suerte Yo qué sé Eso va por cada uno Nunca te van a decir Vamos, nos juntamos en casa Es muy difícil A ver Puede pasar Alguna vez Ha pasado Pero La mayoría es ir al bar Ir al bar Ir al bar Yo creo que va por un lado económico ¿Eh? Porque En Argentina es más No vamos a ir al bar A hacer una previa O sea, a gastar Para después salir Y gastar otra vez ¿No? Acá Como te podés dar eso Porque haces la previa En un barcito Y después te vas a otro lugarcito Que se pone más Por ejemplo Y acá específicamente Les gusta mucho El pincho Y estar parados Tomar parados De a pie Ah, mirá Mirá, bueno Acá Rosy Yo que dice, ¿no? Son costumbres diferentes Algunos capaz que no nos entienden, ¿no? A la hora de decir Somos más de invitar a casa Para tratar de también A ahorrar un poco O nada Somos más caseros también Y cuando salimos Salimos Gracias a Miguel Acá Marcelo también A ver ¿Quién más? A ver Yo leo un par de comentarios Bueno, acá Sobre los domingos ¿En España O Argentina? ¿Viste que hay domingos Que a partir de las 3 o 4 de la tarde Como que Por lo menos acá en Argentina ¿No? Pero ¿Cómo es allá? Acá también, ¿eh? Acá a veces Ni el supermercado Por ejemplo Acá en Bilbao Ni los supermercados tenés Directamente no Ni España en general Como que los domingos Sí, muere, muere, muere No, no tenés nada Así que No Ahí está Yo calculo que Argentina Te puedo decir Argentina Porque al menos Había que hacer Dónde ir Iba a la casa de mi mamá Yo qué sé, pero Salidas ¿Qué tipo de salidas tenés? Como esta Ejemplo, ¿no? Cine ¿Vas al cine O salís a una salida? Es que acá Las películas las ven Todas traducidas al español Hay muy pocos cines Que tengan subtítulos Y yo A mí me gusta muchísimo el cine Y no hay nada Como ver una película En su idioma original En mi opinión Y Fuera de que De lo que estés viendo Porque el cine español Es buenísimo también A mí me gusta muchísimo Pero Prefiero ir a un cine En Argentina Porque Al menos la ves Sabés que la vas a ver Subtitulada Así o sí Ahí está Y Y a ver Esta pregunta Que ya es la última No sé si te acordás De esto que decía Momento Rexona Pasar a la puerta ¿Te acordás de esa? ¿Fudo más argentino O español? Es que es muy diferente Yo veo los dos Veo muchísimo los dos La verdad que Yo veo muchísimo fútbol De hecho Bueno Como estuve trabajando de noche Me ponía de fondo Los partidos De boca A las dos y media A la mañana De River A las dos y media Así como para tener Viste Así Ver de fondo Eh